Pastor Moise Lucicú, testimonio sobre su experiencia en el tercer cielo. Segunda parte. El Templo Celestial. Cuando estaba con el Señor en el primer cielo él me dijo, que quería llevarme al segundo cielo, pero dijo, que mi nivel era muy bajo y eso me sorprendió, porque yo había nacido de nuevo durante veinte años ya. Sin embargo, me animaron a buscar de Dios mucho más. Yo empecé tres días de oración, y fue durante estos tres días de oración que el Señor me llevó al segundo cielo, y esto fue lo que vi. Yo estaba en la casa del Evangelista José, que fue testigo de todo esto. Él es miembro del Consejo de Ministros que lleva nuestro ministerio. Estábamos en tres días de oración, pero en el cuarto día yo, sentí el poder que, siempre siento cuando Dios quiere visitarme. Fui transportado al cielo de nuevo, y me encontré en el patio exterior, como la última vez. Me lavé y me vestí con la ropa blanca, mi aspecto físico cambió, y se quitó la naturaleza de Adán, otra vez. Fui a través de la puerta y el Señor Jesucristo estaba allí esperando por mí. Él dijo, Bienvenido Hijo de Hombre, has sido hallado digno y favorecido, y dijo, Ven porque estás preparado. El Señor Jesús me explicó que, cuando yo hago guerra espiritual, hago oración, y leo la palabra de Dios. Mi espíritu viaja hasta aquí, al lugar santo, y lo que pasa, es que mi comprensión tiene claridad, y es iluminada. Jesús dijo, Esto sucede cada vez que haces estas prácticas sagradas. En el primer cielo, había un largo camino hecho de diamante, y caminamos por ese largo camino con el Señor hasta el final de ese camino. Cuando llegamos al final del camino, me di cuenta de que el camino estaba cambiando de posición, ya no era plana, parecía que se alzaba más y más hacia arriba. Al final me di cuenta de que ya no estábamos caminando, era como que si estuviéramos en un ascensor, mientras estábamos subiendo. Vi un corredor que estaba en las nubes. Entonces, seguimos el camino. Es como cuando usted está en el pasillo del aeropuerto, estábamos en ese túnel de nubes, y luego salimos hacia el segundo cielo. Y allí vi colores que no puedo describir en lenguaje humano. En primer lugar, el horizonte era blanco, me refiero blanco brillante y luminosa. Era tan bonito que si llegaras allí, no querrías volver a la tierra. Entonces vi un camino muy largo de oro y diamante. El Señor Jesús y yo caminamos por ese camino. En el final de ese camino, vi un enorme templo. Un gran templo aquí en el segundo cielo. Entonces Jesús dijo. Lo que ves es el templo celestial. Es aquí que tu oración se almacena. Cuando oras, ayunas y haces buenas acciones. Aquí se almacenan, y se registran en este templo. Te dejaré ir y ver, lo que usted representa aquí en el cielo y su inversión. Jesús dijo. Al volver a la tierra, dile a la iglesia que, no paren de orar. Deben entender que si no han almacenado sus tesoros en este lugar, que no deben esperar recibir algo cuando lleguen. El templo era enorme, tenía una entrada principal, y una puerta enorme. Cuando entramos la puerta era increíble, y yo estaba sorprendido y maravillado. Me di cuenta de que tenía muchas ventanas en el interior. Entonces yo quedé más impresionado. Habían casas, apartamentos, edificios, calles, caminos. De hecho, dentro de este templo, había una gran ciudad. Y me quedé impresionado con esta ciudad construida en el interior del templo. Entonces, el Señor me dijo. Tú tienes un apartamento en la ciudad con tu nombre, que fue construido a través de tus buenas obras. En la tierra, hay obras que los cristianos, hacen en la tierra. Y cuanto más buenas obras hagan, sus casas serán construidas en esta ciudad. El Señor Jesús, sabía la dirección de mi casa, y me dijo. Te permitiré visitar tu casa. Entonces empezamos a caminar por las carreteras. Estábamos cambiando por las calles, cuando finalmente llegamos a un apartamento. En el dintel de la puerta estaba escrito un nombre. Jesús me preguntó. ¿Qué ves? Vi que estaba escrito con letras en hebreo. ¿Qué decía Moisés? El Señor me dijo. ¿Qué te dice esto? Este es tu nombre, y esta es su casa. Hermano, me sorprendí al descubrir que mi nombre estaba aquí en el cielo, y me sorprendió el saber que, a pesar del hecho de que vivo en la tierra, yo tenía un apartamento o una morada en el cielo. Jesús dijo. ¿Esto es una consecuencia de tus buenas obras y tu servicio a mí? Entonces Jesús dijo. Entra y ve lo que tienes, tu posesión, y lo que tu inversión ha conseguido. Jesús me preguntó. ¿Alguna vez has sabido sobre tu cuenta bancaria en el cielo? Le dije que no. Él dijo. Tú verás que el dinero de su cuenta bancaria, se ha invertido en su casa celestial. Quiero especificar que la morada celestial, no fue prometida por el Señor para todos. Es algo que debes ganártelo, y eso es otro asunto. Entramos en mi apartamento con el Señor. Señor, habían cuatro ángeles dentro de la casa, y cada uno tenía una tarea específica que hacer. Vi un recipiente como un jarrón que era muy largo y alto, y tuve que usar una escalera para comprobar lo que había en el interior. Cuando subo, vi en el interior del recipiente un aceite verde. El Señor dijo, que era mi nivel de unción, que yo poseía aquí. El recipiente estaba a cargo del ángel, y él trataba con el nivel y el grado de unción. Entonces vi un enorme armario que estaba lleno de ropa lujosa, el Señor dijo. Estas son sus inversiones, lo que sembraste en la tierra. Un ángel estaba a cargo de estas ropas. Fuimos a la cocina y el estilo de esta cocina era tipo americano. En el interior tenía utensilios de todas las clases, y toda clase de alimentos. También había un ángel encargado de todas las cosas. Entonces Jesús dijo, nunca te faltará de nuevo la comida. Luego fuimos al ángel que estaba a cargo de mi dinero celestial. Entonces el Señor Jesús comenzó a explicar, y dijo, cada vez que alguien da su dinero en la tierra en las limosnas, regalos, en la caridad, donaciones, ese dinero se multiplica aquí cien veces más. Y el ángel que tú ves con el dinero, está a cargo actualmente de tu cuenta bancaria celestial. En relación al recipiente con aceite Jesús dijo, este es el aceite de oliva, y cuando usted pone sus manos sobre los enfermos para sanarlos, cuando oras por las personas, y cuando tú sirves a Dios, el aceite en el recipiente va aumentando. Mientras más aceite tengas en este contenedor, más unción tendrás en la tierra, y cuanto más sirvas a Dios en la tierra más unción tendrás. Entonces el Señor dio entonces un ejemplo, dijo, cuando son atacados por una bruja, un demonio o el diablo y su reino, es la unción de aquí en el segundo cielo que interviene en su lugar, como la Biblia dice que es la unción que rompe el yudo. El Señor dijo, que en la guerra, o en el ataque perpetrado contra los hijos de Dios, es la unción no el aceite del segundo cielo, que se despliega en contra del atacante, sin su conocimiento e intervención, y su enemigo es derrotado, sin conocer. Cuando esto sucede, el nivel del aceite en el recipiente disminuye, y para volver a llenar el recipiente de nuevo tendrá que servir más al Señor. Jesús dijo, algunas personas sienten el desgaste de la batalla, ya que no tienen la unción, mientras menos sirvan, menos unción tendrán. El Señor dijo, cuando alguien camina un kilómetro a la tierra para evangelizar, su autoridad territorial y unción se multiplicará cien veces, sus fronteras y límites se agrandan, y su unción cubrirá gran perímetro geográfico. ¿Por qué usted está caminando por el Señor? Isaías 6.8 Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Isaías se ofreció a ir a predicar la palabra de Dios. Si se camina a diez metros en la tierra, para el Evangelio, se le dará un territorio de mil metros para ejercer su autoridad. Por lo tanto, su unción sea granda, y su ángel cubrirá esa zona. Tu ángel será capaz de tratar con una gran área geográfica. Supongamos que usted está en América, y horas o predicas en el teléfono, o en la televisión para África. Su ángel cubrirá esa zona geográfica y esto, le dará autoridad y dominio nacional e intercontinental. Utilizando los medios de comunicación para el evangelismo, tú amplias tu unción y el estado territorial y dominio, se rompe su frontera y límites. Y esto le ayuda al ángel, para que pueda operar en un territorio ampliado. Jesús dijo, los cristianos que no evangelizan, su influencia y autoridad territorial es muy limitada, y está escrito en la palabra, que los que enseñan la justicia, brillarán como las estrellas, y se trata del evangelismo. Jesús dijo, que cuando adoras, oras y lees la palabra de Dios. Su espíritu viene aquí al cielo, al atrio exterior, siendo lavados y purificados de la naturaleza de Adán. En el lugar santo su comprensión es iluminada, y entiende mejor las cosas. En el segundo cielo su espíritu viaja para adquirir su posesión, su inversión, porque cada vez que hagas buenas obras en la tierra, esta se multiplica cien veces, como decía la Biblia en Malaquías las tres y diez. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora, en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En este verso Dios, se está refiriendo a las ventanas del templo celestial en el segundo cielo, donde se almacenan nuestras oraciones, buenas obras, y nuestra posesión e inversión. Porque cuando adoras, oras, y escuchas la palabra de Dios, tu espíritu viene aquí y adquiere lo que le pertenece en función de su inversión, su pertenencia en el segundo cielo. Su espíritu viene a reclamar y poseer libremente lo que es suyo en el segundo cielo. Lo que se siembra en la tierra, se multiplicará cien veces aquí en el segundo cielo. Igualmente si es ropa, dinero y alimentos. Continuará. Continuará.